Si todo se resuelve en 140 caracteres, ¿para qué necesitamos ver en profundidad las cosas? ¿Para qué necesitamos paciencia, comprensión, ver distintas versiones de un mismo acontecimiento? Si en 140 caracteres ya sé todo. Me parece que por unos años vamos a vivir el espejismo de los 140 caracteres. Hay que pensar que cuando llega una... En la cultura y en la comunicación, cuando llega un cambio, no es una cosa que uno puede ponerse delante de un camino y pararlo con las manos. Así que bueno, vamos a tener que convivir con esto y tratar de entender el fenómeno. No quiere decir que uno vaya a resignar lo que cree como positivo, pero es altamente negativo y claro, a la hora de que un ciudadano ejerza su derecho a voto, te preocupa. A la hora de que un ciudadano tenga que elegir una carrera universitaria, te preocupa. Porque en base a qué, con 140 caracteres, vas a saber si sos técnico informático o ingeniero civil. ¿Y los políticos en Argentina trabajan en la lógica de la información, en la lógica del conocimiento, del recorrido de la sociedad o en base a los 140 caracteres? No, estamos en una sociedad donde los partidos políticos están licuados, donde a lo sumo te encontrás algunos dirigentes muy lúcidos y que tienen una gran formación y que los ves, ustedes los entrevistan, yo los entrevisto y te quedás diciendo, bueno, qué interesante, pero después ves que hay muchos que no saben o directamente dicen, no, no, lo que me recomienda mi asesor de imagen es no salirme de un libreto. Así que los 140 caracteres hasta ahora indicarían que en la próxima campaña electoral van a ser el eje dominante. No me imagino debates en profundidad, con entrevistas en profundidad en las legislativas de este año y creo que sería una elección clave si pudiéramos conocer realmente los compromisos de los legisladores a la hora que asuman sus responsabilidades en el Congreso de la Nación. Hasta ahora no tengo esa impresión. Me da la impresión de que el sindicalismo se juega una carta muy importante y veo tanto un peronismo muy difícil como un radicalismo que está muy subsumido, salvo la voz de Ricardo Alfonsín, que juega en solitario, en crítica abierta a Mauricio Macri, en el radicalismo hay un intento de negociar listas dentro de esta alianza Cambiemos, pero negociando incluso cosas como cosas de los derechos humanos, que los juicios a las juntas de Raúl Alfonsín fueron emblemáticos para los radicales y hoy aparecen algunas voces aisladas frente a desplantes como el de Gómez Centurión y demás que son provocaciones abiertas. Y si hacen una buena oferta electoral ahí podremos ver si votamos bien. Si la oferta electoral de cara a las PASO son cosas amañadas entre intereses solamente de los autoproclamados dirigentes, el voto no vas a poder juzgarlo. No es para jugar al billar, este es un momento, tienen que salir los mejores a la cancha y las mejores, pero independientemente de que gocen de mi simpatía o de mi antipatía. La quiero a Lilita Carrillo en la cancha, desde allá la quiero a Cristina en la cancha, lo quiero a Felipe Solá en la cancha, lo quiero a Randazzo en la cancha, a Maza. ¿Va a llegar Cristina? Cristina en la provincia de Buenos Aires está en condiciones de llegar. Como candidata a diputada, desde ya que llega, porque en la provincia de Buenos Aires si encabeza la lista llega. Y yo me animaría a decir que si juega como senadora, de los tres puestos que están en juego, ha puesto pero varios asados, que por lo menos llega de número dos, tampoco, pero sinceramente me parece muy importante que ella juegue y que me parece muy bueno que jugara en la provincia de Buenos Aires y me encantaría que Maza jugara. A mí el debate Maza-Cioli me parece atractivo, pero el debate Maza-Cristina no me lo pierdo y te digo, tiene un rating, ojalá lo traigan ustedes acá. Sí, nadie.